Bueno, pues hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en Splinter Cell, tenemos esta misión que la habíamos grabado, os lo explico, la habíamos grabado y nos jodieron los archivos y nos perdieron, si nos fueron a mierda, así que la estamos repitiendo, nos la conocemos un poquillo, no vamos de nuevas, pero bueno, aún así siempre cuesta. Así que, bueno, pues vamos a ver qué tal se nos da, vamos a ver, yo lo voy a dar listo ya, para que no me digan nada, y ahora ya sí que esperemos que sea la buena. Cruce con el telito, ahí está, ahí, ches ches mies. En Chaleco Slovaquia. En Chaleco Slovaquia, eso es lo que te pones encima de la camisón, no vaquio, Chaleco Slovaquia, algo que sí. ¿Puedes darnos indicaciones? Venga. Venga, yo os doy mi que hacemos. He marcado tres posibles localizaciones en el ENSAT, tendréis que partir de esos datos. Bueno, que ellos... Al menos dime qué lugar... Pues bueno, sí. Yo te lo diría. Si tú ves dándole que debe cambiar el mini. Un dispositivo. Ahí va. Que no llevo el este. Joder, ha tirado como el culete en la mina, eh. Bueno, ¿qué pasa? Voy a saco Paco, ¿sabes? He tirado dos minas ni no va ninguna. Que bien. Ahora sí, estáis muertos. Ahora que os habéis girado. Vale, vale. Bien por mí. Vale. Ah, mira, un buzo muerto. Ahora sí. Ahora sí. Ah, ya te he tomado que los estos. Sí. Ya lo he actualizado. Lo de buzo muerto. Ya. O la abre la puerta. Vale. Vale. Voy para allá. Voy aquí. Voy a revisar. Vete yendo. Sí. A ver. Hay un buzo muerto aquí arriba. No sé cómo son los que me copian. Sí, hay una entrada. Hay otro lado. Tiene que haber un chorro. Ah. ¿Puedes saltar? Pues nada. Voy a coger el muro muerto ya que ahí no matas. Sí. Adelántate a ver cómo irá. A ver por ahí. Buzón morido. Vale. Esta era de noches de Tara, ¿no? ¿Para qué? Voy. Esto no se lo ha dado ni cuenta. Ni puente a puente. Mira que hay uno ahí. Le voy a pegar un tiro. Ya está muerto. A ver si lo agarres. ¿Vale? Ah, vale. Por otro. Mira, acabo ahí. Voy a sacar el otro roto. Vale, voy a moverme. ¿Está libre aquí? ¿Está despejado? Sí, sí, sí. Creo que sí, sí. Ahí tengo su radar. ¿Qué pasó? Lo tenemos. Sí, aquí parece que hay nadie. ¡Uy! Coño. Ahí está perfecto. Vale, ahí está. Vía libre. Ah, también. Ahora sí. Va, ya no ve. Te voy a por ahí. Sí, estoy... Vale. Uno más y podréis salir de ese sitio. Uno más. Pues que es tan fácil. Amiga. Hace dos borracos. ¿Baja uno, baja uno? Sí. O lo he visto para ahí. Va para allá. Si va para la habitación, ¿no estás tú? No. No tengo PM. No. No. No te voy. Ah, las cámaras. Efecto. Lo trovo a esta punta. ¿Arriba? ¿Arriba? Sí A ver Correcto Espérate No sé si tengo ruido adhesivo Perfecto ¿Cómo no le he matado de un tiro? Hay veces que sí Que le das bien y muerto Y otra vez que no Depende de lo que le apetezca Tú dices ¿Por qué? Pues esto es como cuando a veces te toca la batería Y a veces no te toca la batería ¿Por qué? Porque es así La vaina Esto es aquí Y queda alguno más ¿Pone capturar? ¿A quién? Una aquí cerca Vámonos y esta ¿no? A ver si hago un pulso ya de una vez No hay una vez La extracción Bien, hemos acabado aquí Tiene que capturar donde... Un enemigo no molestado, pues va a ser ese Sí, antes de que estalle algo más La cual no me molesta Pues va que está aquí la cámara Casi, casi ¿Me viene a poder capturar? Impulso en dúo Vamos por aquí ¿Dónde? ¿Vale? Oye, es con la Q ¿Vale? ¿Y esto? ¿No? ¿No? Venga, neto, sube para arriba ¡Ahí voy a trabajar! ¡Bajo el equipo! ¡Bajo el equipo! ¡Bajo el equipo! ¡Bajo el equipo! Sí, es uno no más ¡Uno no más! Espera, ¿qué hay arriba? Hay una cámara de esas de... Nada, cámara de PEN Eh... Ya, pilla, pilla ahora No No, espera, espera Se ha tirado ¿Tienes PEN? Eh... No 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 No, yo... ¿Le llamo? A ver si viene Ven, a ver esto Ya me he tomado Sí, sí, hago un... Shhh, monzo Aquí Chaval Oye Tengo... Mastujo de la buena Eh... Oye Che... Tu uso Tu uso Eh, tú Que te estoy llamando tú, captura Pues nada Vale Vale, muy bien Venga, ya está Bueno, voy a dejar una cámara Jeje Vale Te voy a dar la vuelta ahora, ¿no? Sí Pues nada No ha caído Bien hecho Sam Eso llevaba un cartel de Se Busca ¿Te has llevado el minas por aquí o algo? No Ajá ¿Este hay algún carete? Hola, hay otro ahí, ¿no? Pues eso Pues un palo Ah, es lo mismo Tira para atrás Puede que está la cámara ahí Ah Ya está Ya está muy bien Ya hemos conocido las catacumbas Impulsa en dúo aquí también ¿Dónde? Ajá En esa pared Por la que hemos saltado Para que hemos bajado Cuidado que hay una cámara ahí a la derecha Sí Sí Pues... Nada Bueno, pues oye No ha sido más fácil de la última vez, ¿no? Sí Sí, sí, parece Yo creo que sí, ¿no? No me dispare, no me dispare, no me dispare No me dispare, no me dispare ¡Baila! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué emoción! Madre mía, bueno, pero esta... Ahora esta vez sí Esta vez la hemos conseguido bien Ahora, primera Turrencio, Briggs y... 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 Y bueno, pues... Ya está Departamos de aquí Yo ya tengo ahí dos millones de pasta Tú tres, ¿no? Tú la tienes más grande que yo Bueno, pues nada Pues... La misión esta vez sí la hemos grabado La tendréis en el canal Y... Tenemos más misiones La subiremos Y nada Un saludo, nos vemos y hasta hasta chavales ¡Hasta luego! Y... 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 Y...